Hola y bienvenidos a un nuevo video de Minicum. Hoy contaremos la leyenda de Ignacia Aguilar de Kirin. La historia dice que era un amor que sufrió ataques epilépticos que le duraron entre 24 y 48 horas. Un día que tuvo muerte aparente, sus familiares creyeron que había muerto, así que decidieron enterrarla, viva. Cuando despertó, sus gritos desesperados decían, auxilio, sáquenme de aquí, fui enterrada viva. Nadie le escuchó, hasta que finalmente murió. Tiempo después, los sepultureros que desenterraron la tumba encontraron algo aterrador. En la tapa del ataúd había arañazos inútiles. De cuándo, reñazos inútiles, cuando pidió que la ayudara. La momia de Ignacia Aguilar de Kirin se dice que se encuentra en el Museo de Guanajuato, México. Eso es todo, ¿verdad? Primera parte, ahora vamos con la segunda parte llamada Los Colegiados. Cuenta una historia que en una casa como la que está al lado mío. Tres colegiados de nombres, Federico, Carlos y Roberto, entraron. Jamás fueron vistos nuevamente. Jamás fueron vistos nuevamente. andando al amor. ¡Super! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video. 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 Cuenta la leyenda que el misterioso ser se llevó a ellos a esos tres, al inframundo, donde los tortugó hasta que los mató. Jamás volvieron a ser vistos en los tres por nadie. Eso es todo en esta segunda parte. Y por último, la tercera y última parte. Cuenta la leyenda que en medio de la selva había misteriosos seres que al parecer eran monstruos, que atacaban y mataban a los que atravesaban la selva. Muchos valientes fueron contratados para matar a los que fueron asesinados por aquella criatura. Hasta los más valientes tuvieron miedo y ya jamás fueron. Y eso es todo en estas tres partes. En esta última historia que fue demasiado corta. Nos vemos hasta pronto y nos vemos en un próximo video.